Estamos un día más con nuestra queridísima Miriam que nos está dejando estupendas y hoy nos viene a traer una cosa que yo creo que a mí por ejemplo es lo que más me va a servir de todo porque viene todo compacto y es maravilloso. ¿Qué es? Una rutina de 7 minutos, o sea 7 ejercicios, un ejercicio por cada minuto y un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio. Esta rutina está, bueno, son entrenamientos HIIT, que se llaman, ¿los conocéis? Son ejercicios en un espacio muy corto de tiempo pero que son de alta intensidad, entonces a la vez que tonificamos también trabajamos mucho cardio y entonces eso nos mantiene muchísimo más en forma porque estamos haciendo dos trabajos, cardiovascular y de tonificación. Que no sea una excusa decir es que yo no tengo tiempo, no puedo hacer deporte porque... Porque son 7 minutos, así que vamos a empezar. Vamos a empezar con el Lunge que va a ser el primer ejercicio que vamos a hacer durante un minuto alternando con cada pierna. Después vamos a descansar 30 segundos y seguiremos con el siguiente ejercicio. ¿Empezamos? Venga, uno y así durante un minuto. Es muy importante que la rodilla no pase por delante de la punta del pie. Muy bien, Silvia. ¿Eh? Sí, sí. ¿Qué me decís? Ya está. Tantas sesiones está poniendo en forma, de verdad. El segundo ejercicio, que también va a ser durante un minuto, lo vamos a hacer trabajando el abdomen y en este caso lo voy a hacer con Vic y vamos a ir cambiando, trabajando el oblicuo. ¿Las manos hay que ponerlas en el suelo o no? Podemos apoyarlas porque así será mucho más fácil pero si lo queremos hacer sin manos también podemos hacerlo así. Y podemos hacer trabajando el oblicuo, cambiando de lado o solo trabajar el abdomen así completamente hacia delante y ya está. Entonces lo puedes hacer sola, ¿no? Lo puedes hacer sola. Igual, igual. Vamos. Pon las manos un poco más hacia atrás. Ah bueno, sin manos. Ah bueno. Y vamos con el tercer ejercicio que es correr en el sitio, se llama Skipping. Vamos a intentar subir al máximo las rodillas, ¿vale? Apretando el abdomen. Cuanto más alto mejor. Sí. Y rápido. Y rápido, rápido. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Ya! Y moviendo los brazos. Vamos a hacer un agujero en el suelo. Seguimos con el cuarto ejercicio, que esta vez van a ser sentadillas. Las vamos a hacer lo más rápido posible con la espalda recta y abriendo los pies a un palmo de la medida de nuestras caderas, ¿vale? ¿Lista? Espérate. ¿Las manos o si no? No. Las manos las podemos poner así o levantarlas hacia delante, ¿vale? Como prefieras. Que la rodilla no pase la punta del pie. Entonces tendrías que ponerte un poco más hacia atrás. Ahí. A ver, baja. Uy, ¿qué dices? Es que me salió el pato. Baja, baja. Ahí. No, es que es una... Así, así. Pero bueno, poco a poco lo irás corrigiendo. El siguiente ejercicio es un poco de ninja porque vamos a dar patadas, pero es realmente para fortalecer el abdomen. Y no hay que dar la patada así, sin más, sino que mantenerla un poco y hacer la fuerza. Y vamos a ir cambiando de pierna. Si estáis solo en casa, lo mismo. Podéis hacerlo sin... Es un poco peligroso. Ir esquivando. Ahí. Apretando el abdomen, ¿no? Y con la espalda bien recta. Mola porque haces como que estiras aparte las ingles. Y vamos con un minuto del escalador ya. Sexto ejercicio. Y nos vamos a poner así también en plancha. Y vamos a llevar las rodillas al pecho. Este me encanta a mí. Bajando un poco el culo. Y haciendo fuerza en el abdomen y en los brazos. Y vamos con el último ejercicio que también va a ser durante un minuto. Un minuto súper intenso porque va a ser cardio. Y vamos a llevar los talones al lúteo, ¿vale? Una, dos, vamos. Lo más rápido posible. Pues ya hemos acabado. La verdad, en mi opinión, este tipo de circuito, ¿no? Me recuerda mucho a los que se hacían en el colegio y en gimnasia. Me gusta porque es como muy dinámico, ¿no? No es aburrido, es algo que está guay. Y a mí lo que me gusta es que, aunque sea poquito tiempo, como es fuerte e intenso, sientes que has hecho de verdad deporte, que has sudado un poquito. Y que se puede hacer, que cualquier persona lo puede hacer en un momentito que tenga libre. Bueno, lo que tenéis que recordar es que en cada minuto tenéis que hacer un descanso de 30 segundos para poder recuperar el aliento. La mejor hora para hacerlo, ¿cuál sería? Por la mañana, aunque si no tenemos tiempo, pues cualquier momento del día es bueno y cualquier momento del día tenemos 7 minutos de nada. Todo es ponérselo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Dejadnos comentarios con si hacéis rutinas. Si queréis que hagamos más. Le podéis dar a like. Su culpa son las agujetas. Un pesazo. Adiós. Adiós.